Todo comienza con el escritor Roald Dahl contando a sus espectadores sobre la historia de una persona llamada Henry Sugar. Este era un hombre de 41 años, rico y soltero, que heredó la fortuna de su padre. Era bastante vanidoso y utilizaba ropa a la medida y de lujo, pero al igual que otros millonarios, sentía que no tenía suficiente, por lo que también le gustaba apostar su dinero para intentar multiplicarlo. Y un día, la vida de Henry Sugar cambiaría para siempre cuando en una biblioteca encuentra una libreta que tenía los escritos que hizo un doctor sobre un hombre que podía ver sin usar sus ojos. Este doctor nos cuenta el momento en el que un hombre de unos 60 años llegó a su hospital afirmando que podía ver con los ojos vendados. Para confirmar esto, le hicieron una prueba y el hombre parecía estar diciendo la verdad. El viejo les dice que trabaja en un teatro ambulante y que necesita que un doctor le vende los ojos para poder hacer su acto, o de lo contrario, la gente pensaría que es una falsa. Intrigados, los doctores accedieron a sus peticiones y vendaron su cabeza completamente en la que se aseguraron que no podía ver absolutamente nada. Este agradeció y simplemente salió por la puerta y bajó las escaleras sin tropezar como si nada. Después se subió a su bicicleta y se fue sin ningún tipo de inconveniente. El doctor quedó completamente impactado con lo que acababa de ver y decidió asistir al teatro para presenciar su acto. Fue a buscarlo después de la función para pedirle que por favor le contara sobre él y el secreto de su habilidad para escribir todo en un libro y poderlo dar a conocer. El viejo accedió y le contó que cuando era pequeño vio el truco de un ilusionista y quedó fascinado, por lo que decidió escapar de su casa a los 13 años y se unió a un teatro ambulante. Estuvo ahorrando durante tres años y quería perfeccionar su acto, así que un día escuchó que existía un hombre que podía levitar y se decidió ir a buscar a esa persona, a quien conocían como el gran yogui. En un momento por casualidad logró conocer a un tipo que afirmaba ser un discípulo del gran yogui, pero éste se negaba a llevarlo con su maestro, por lo que el viejo optó por seguir a ese muchacho sigilosamente hasta que llegó a un lugar en el que habían dos pequeñas cabañas y de una de ellas salió el gran yogui. Este hombre comenzó a levitar como decían los rumores, por lo que el viejo no pudo evitar acercarse a él. El gran yogui se asustó al verlo y le lanzó una roca en sus piernas. El hombre dijo que no podía aceptarlo como su discípulo, pero que le podía dar unas clases informales para compensar el hecho de haberle lanzado una piedra. Y en estas clases el gran yogui le confesó que el secreto de su habilidad era poder aislar sus pensamientos y concentrarse sólo en un objeto en su mente sin distracciones, pero que dominar esta habilidad le podría tomar hasta 20 años. Y sin embargo, el viejo se decidió a dominar esta habilidad y utilizó la foto de su hermano como su referente para enfocarse en visualizar su rostro en la mente. Utilizaba una vela para lograr en un estado de meditación y de concentración, y con el paso de los años, el viejo pudo concentrarse por más de tres minutos en visualizar el rostro de su hermano sin ninguna distracción en su mente. Comenzó a practicar con una baraja de cartas y lograba ver el número de la carta sólo con verla por la parte de atrás. Avanzó con sus ejercicios hasta que fue capaz de leer un libro con los ojos vendados, y ahí supo que había dominado esta habilidad. El doctor estaba encantado con este hombre, ya que su descubrimiento podría curar muchas enfermedades, incluso la ceguera, y quería investigar más a fondo, y sin embargo, a la mañana siguiente, cuando quería seguir hablando con este hombre, le contaron que este hombre ya había fallecido. ¡Qué triste historia! Henry Sugar quedó impactado con esta historia, debido a que dominar esta habilidad le permitiría ver las cartas por detrás y hacer trampa en el casino. Empezó a practicar la concentración utilizando como referencia la imagen de su propio rostro. Su progreso era muy rápido, por lo que después de un año de práctica ya se sentía listo para comenzar a dominar la técnica de ver las cartas. Comenzó su entrenamiento con una baraja, y después de concentrarse mucho, logró ver el reverso de una carta. Así que pasó varios meses tratando de perfeccionar su concentración, y luego de un poco más de tres años, desde que había empezado, había podido dominar la técnica. Luego fue al casino a ponerla en práctica, y como era de esperarse, consiguió ganar muy fácil. Pero sabía que tenía que ser muy cuidadoso, por lo que decidió perder en algunas ocasiones, y ganar pequeñas cantidades para no llamar la atención. Pero en un momento, mientras iba caminando, se dio cuenta de que ahora que sabía el resultado de las cartas, pues ya había perdido la emoción por apostar. ¿Qué sentido tiene si ya lo sabía? Así que al día siguiente sintió que ya no quería el dinero que había ganado, y comenzó a regalarlo para las personas que iban pasando. Y creó un caos en poco tiempo, hasta que un momento llegó un policía a reprochar lo que estaba haciendo, y Henry dijo que no estaba haciendo nada malo, que sólo quería regalar su dinero. A lo que el oficial le dijo que la mejor forma de poder dar su dinero, era donarlo a hospitales y centros de caridad. Y la manera tan decidida en la que el policía le dijo a Henry eso, hizo que Henry pensara y se le ocurriera una gran idea. De ahora en adelante, iba a viajar por todo el mundo a distintos casinos, y ganaría muchísimo dinero para invertirlo en hospitales y en fundaciones. Contrató a una persona para que administrara todas sus ganancias. Luego Henry falleció a los 43 años, pero se quedó tranquilo porque logró dejar 21 hospitales funcionales. Su contador decidió contactar al escritor para que pudiera contar la historia del gran Henry Sugar. Y sin embargo, Henry es simplemente un nombre que se usó para poder ocultar el nombre de la persona que realmente existió, porque esto es una historia real. Así que, quiero que le presten mucha atención, y no la vean con ojos de ficción, porque es una realidad. ¿Sí? Termina esta historia, este cortometraje de Netflix.